Me compre un auto en Nueva Zelanda y en este video te voy a contar cuánto me costó y cuánto me he gastado en convertirlo en una mini camper van ¿Qué tal gente? En este video les voy a contar cuánto me costó mi auto y cómo la convertí en una mini camper van Bueno, en Nueva Zelanda es muy pero muy común que la gente transforme sus autos para poder viajar por el país ya que es muy pero muy fácil, de hecho existen aplicaciones como estas en las que tú puedes buscar lugares que te permiten quedarte en tu auto por la cantidad de días que tú quieras En algunos casos debes pagar un bajo precio y en otros casos no pagas nada cuando tu auto es self-container quiere decir cuando tu auto tiene baño, cuando tu auto ya es full, full, full completo Mi auto no es self-container así es que bueno yo debería pagar si me quiero quedar en algún lugar permitido para acampar en tu camper van, en tu auto o como tú quieras Existen distintas formas de comprarse un auto en Nueva Zelanda lo puedes hacer en una página de remates como esta en donde el auto se lo queda el mejor postor lo puedes hacer también en páginas de venta como esta que está acá y también como lo hice yo que tuve la suerte de encontrarme el auto en la calle con un letrero que decía se vende El precio en el que el dueño antiguo dueño me lo estaba vendiendo eran 2000 dólares neozelandeses aquí abajo le voy a dejar convertido al dólar americano este era el valor que tenía el auto y bueno negociando, negociando un poco le hice una oferta, me hizo una contra oferta quedamos en 1800 dólares neozelandeses que equivale a esto así es, los autos en Nueva Zelanda son muy muy baratos es muy fácil comprarse un auto en Nueva Zelanda tú puedes trabajar dos semanas y te compras un auto como este año 2001 Honda Extreme un auto que está funcionando y que está en perfectas condiciones si vienes a Nueva Zelanda puede ser de turista puede ser con una visa de trabajo comprarte un auto te va a llevar muy poco tiempo si estás trabajando y si traes dinero de afuera también va a gastar muy muy poco y es muy práctico para poder movilizarte por el país ¿Cuáles son los trámites que debes hacer para que el auto sea completamente tuyo? voy a hablar por lo menos en mi país en Chile para comprar un auto todos sabemos que necesitamos ir a un notario que necesitamos ir con el vendedor, el dueño del auto, quien te lo vende es un papeleo un poco engorroso y además también costoso que muchas veces se llega a un acuerdo con el dueño del auto para saber quién va a pagar esa parte del trámite en Nueva Zelanda el trámite es muy sencillo hablas con el vendedor del auto me gusta tu auto, ok, aquí está el dinero aquí está el auto, muchas gracias, te va es así de simple posteriormente a eso, para que el auto quede completamente tuyo y sea legalmente tuyo debes ir a una oficina que se llama Post Office que es como una oficina de correos en donde debes llenar un formulario como este, mira entonces ahora yo vengo al correo lleno esta hojita que está acá y el auto es mío después de completar ya todo ese formulario que es solamente una hoja en donde pones tu nombre pones la placa del auto información bastante, bastante básica comprobar tu identidad con tu pasaporte válido, por supuesto después de eso el auto ya es completamente tuyo va a llegar un certificado a tu casa acreditando que el auto es legalmente tuyo en algunos países es requisito para poder conducir un auto que el auto tenga algunos trámites como por ejemplo la revisión técnica que es para ver el estado del auto y también un seguro obligatorio que muchos lo tienen que pagar en Nueva Zelanda no necesitas un seguro obligatorio pero si es muy importante que te fijes en este cartoncito que va pegado acá al frente en donde dice tu número de placa y dice tu autorización para poder conducir el auto ese papel se llama Rego la Rego la puedes sacar por 3 meses, 6 meses, 1 año por lo que tu quieras por lo tanto puedes pagar 3 meses por mes tiene un valor aproximado de 13-14 dólares así es que es muy simple de sacar lo puedes hacer en la misma oficina del correo en la misma oficina del post office y en este papelito que tenemos acá aparece otra fecha en donde está la revisión técnica que es el estado del auto que se llama Woof y ahora te voy a dejar una tabla con todos los gastos que he tenido para convertir mi auto en una mini camper van los siguientes valores están en dólar neozelandés auto Honda Extreme 2001 1.800 dólares maderas 28 dólares cortinas de segunda mano 17 dólares colchón 15 dólares cobertor y sábanas 28 dólares accesorios y materiales 22 dólares todo esto nos da un total de 1.910 dólares neozelandeses 1.229 dólares americanos y 974.334 pesos chilenos espero que te haya gustado el video recuerda darle aquí abajo al botón rojo y suscríbete al canal te dejo por acá también mi cuenta de Instagram para que estés atento a todas las redes sociales nos vemos en un próximo video mi nombre es Pablo Somos y esto es Somo Viajero chao, 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 chao chao, chao